He reunido a muchos de los mejores creadores de habla hispana de Squadbuster Para enfrentarnos en las batallas más difíciles dentro de Squadbuster En las que habrá reglas especiales para poder vencer Como el enfrentamiento a muerte en el centro Jugar solo con una unidad Equipos temáticos personalizados Así que siéntate y disfruta del show con estos 10 creadores de contenido Que no van a tener ninguna piedad para ganar Empieza con esta partida en la que todo vale Y prepárate para que cada vez se complique más ¿Quién crees que puede ganar? ¿Os imagináis un mega de un farmer? ¿Os la imagináis? ¿Un super duende? No Un super leñador Que te leñé el tronco muy rápido Sí, soba, dímelo Eso es Que te leñé el tronco Es que Ay, Dios mío Las mejores expresiones Para que le leñé el tronco de una, ¿no? Joder, quien no quiere una De una, o sea, rápido Vale Soba, eres mi padre Para vuestros colores Hombre Sí, era eso Bueno, bueno Infinity, respetemos los rangos Que no quiero yo problemas No me obligues a sacar Lo que tengo aquí escondido No me obligues a sacar la llave de fusión La tengo calentita, ¿eh? La tengo calentita, la llave ¿Y qué tal la llave? Yo voy a empezar a gastar llaves épicas Damn, bro El pecero ahora mismo que tiene 199 Anda, Eneris lleva un megatigre Dani ¿Cuál es el máximo de llaves? ¿Hay máximo? ¿No? No, no Eh, en partida No En parte bancaria Eneris, te he visto ahí Con ganas de pelea, pero Mentira Es que no me la juego Está jugando Está jugando Que no ha gastado llaves, Dani Gente, que yo no soy en la partida ¿Cómo que no? ¿Qué no ha gastado llaves, Dani? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no está en la partida? Hostia, es verdad Estoy peleando contra un tal fantasía Ah, porque habrás Porque no estaba listo Ah, porque Habrás buscado partida cuando estaba abriendo un cofre Hostia, hostia No, le he dado cancelar Ah, claro Ah, si le has dado a cancelar ¿Por qué le he dado a cancelar? Le he dado a cancelar Pues que se le cancele todo el mundo Eh, claro Ojalá el juego funcione así Pero la verdad que Pero es que Estamos jugando a Squadbusters, ¿sabes? ¿Y qué? ¿Qué? Porque es un juego en el que En una piñata te puedes meter 400 personas Exacto Eso ya lo arreglaron En 20 minutos lo conseguí la piñata Sí, sí, literal Joder, Dani Tú y yo vamos a tener un problema Que lo sepas Hostia, qué bonito Eso es una declaración de amor, ¿eh? La manera que Interesable, Infinity y yo Si me llevas tres partidas persiguiendo ¿Qué le dices tú? Mira, Ander Te persiguió al final No, no, no No, no, no No, no, no Visionar Daniel, Daniel Daniel, Daniel Daniel, clan mini Tú, que voy a por ti Rodri, empaca que te abrazo Rodri, ¿me acabas de robar el tanque En mi mismísima cara? Que va Ah, vale Es que si te sales Cuando le dan al listo Te vas solo No todo Ya, pero es que Eso está regular Eso está regular Está regular No me quite esa fantasía, Samu Es mío ¿Dónde está fantasía? No me quite esa fantasía ¿Cómo está yendo por el NPC? Escúchame No lo matéis, no lo matéis Tengo que intentar subir puestos, hombre Mare, por favor No lo matéis Al final me matan los coltos Y lo matasteis Terrible Ay, Dios mío Pobre fantasía Lo siento, fantasía Tenía que hacerlo Oye, la fantasía Dan un por saco Los NPCs este mapa, tío Los jefes Sí, ¿verdad? ¿Qué os ha salido? Aparte de Mega ¿Ya está? Ya está, solo Mega Mega, Mega Mega para mí es lo peor Hola, Mare ¿Qué tal? Mira, el pobre Mare diciendo No me mandes, güey Batallera es horrible Batallera es horrible Batallita, zurullo Metiendo progreso Para luego jugar Claro, claro Batallita es la que está De todos Sí, sí En Eris En Eris Eso que ha sido, En Eris Ay, ay, ay Que vienen a por mí Escúchame, Dani Eres de los perros Que vienen por la espalda Dani Escúchame Tío, ¿por qué Dani va primero, tío? Es un vergüenza, ¿no? Eh Ahí ya está Este mapa me flipa, tío Este mapa ¡Tío, me han puesto cuarto! ¡Uhú! Tengo que matar a alguien, tío Tengo que matar a alguien No, no puedo matarte No puedo matarte, voy a morir No quiero morir ¡Vamos! 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 ¡Cuánta partida muy bonita! ¿Empezamos ya a divertirnos? Venga, sí, sí Han sido preciosas, ¿eh? No ha estado nada mal esta partida No, pero aquí Pecero Tuvo una idea Muy, muy interesante Yo tengo una idea Dale Vamos todos individual Pero solamente podemos pillar Tropas Eh... Meninas Todos chicas ¡Vámonos! Solo chicas Solo chicas tanques ¡Eh! Los dados se pueden utilizar, ¿eh? Los dados se utilizan Que no quiero ver chicos ¡Dodo de pollo! O sea, si te sale Doble gallina Solo chicas Maldita sea Solo gallina No tengo ninguna chica Y eso un dado El dado ¡Ostras! La gallina Gallina chica Tengo primo, lo cierto Venga, venga, Eneris Eneris Cuidado con diría que va con dos chicas tanques Bueno, porque el primo una noche se sentía un poco diferente A ver, realmente nadie le ha visto al primo la cara Así que... Bueno, si vierais los vídeos de Mares sabríais que en realidad... Dios mío, es que no me tocan chicas Uuuh, alto facto Esto no es justo Eh... Yo voy full chicas Creo que tenemos solo cinco chicas, eh Los de League of Squads Es suficiente Tiene más que yo Yo he abierto ya dos cofres He usado la esta y no me toca No te preocupes, Neri, ya te mato ¿Dónde está el tanque, tío? Hostia, pero Daniel, que vas con dos tanques Cago en diez, pero este tío ¿Cuánto te paga Supercell para tener la cuenta esa, tú? Esto de esos chicos no funciona Porque Me ha vuelto a salir todos chicos Mi objetivo de ir con gallinas no ha salido muy bien Bueno Por eso tengo Grefg, pero no ha sido sin querer Se ha muerto alguien y ahora me están matando No, no, tranquilo, el golem pa' ti Vale, vale De verdad que no me tocan Ninguna chica, esto no es justo Si ganas la partida Te aplaudimos a cien por ciento No tenemos pan, creo Al pan, pan Vino, vino Pues Neri A ver chicos Dieciocho Yo lo siento, de verdad Dieciocho Escúchame, estoy viendo a todo Dios con personajes machos Y yo aquí con mi equipo Machos alfa, pelo peludo Exacto Y yo con mi team Infinity Te destruyo Escúchame, te he visto Te he visto atacarme ¿Y quién ataca? Estaba apaciguadamente matando a todos los Grefg Vale Me sirve ¿Pero qué ocurre? Que hay gente utilizando a todos los Grefg No sé qué pasa Eh, where are the tanks? La maga no ¿Puedo pillar la maga? ¿Cuál es la maga? ¿Dónde se pillan los tanks en este juego? ¿Qué maga? Es que no me salía nada más La maga dice La maga dice La maga es mi unidad femenina favorita El montapuerco es de los dos sexos, ¿no? El cerdo es chica, ¿no? Escúchame, soy el único Soy el único que está cumpliendo No, porque el Estás con Shelly ¿Cómo que fuera? Échame El cerdo es chica Entonces Me has matado Mentira Hostia, pero llevo Soy el único que está cumpliendo Eso, gracias Alguien me apuntó con su cañón Y no me gustó, ¿eh? Pecera Pecera Aneri, Aneri No, no, no No, no, no Es que no me vengo Yo me entiendo Tranquilita Yo necesito mercader Y ser feliz La mercadera La mercadera, la mercadera Exacto Es que las noches no sabéis lo que hacen mercader ¿Qué día me tenéis, por favor? ¿Por qué he ganado dos veces? ¿Por qué me haces, tío? El mato Bueno, pues ya está Escúchame Llevo un equipo Llevo un equipo Full femenino Mi gente Llevo un equipo Max es chica, ¿no? Llevo un equipo full femenino Mi gente Estoy fuertísimo ahora mismo ¿En saber preguntas? ¿Eso es lo de Max? Sí, es que me enteré Lo que te hago Y otra vez Y ahora sí Estoy intentando ganar Déjame, tranquila Vamos 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 No Las gemas He cumplido He cumplido Full girls Vamos Cuarto puesto Esta partida ¿Por qué te ha salido tanto, tío? La invito yo a la llave La pasas por el Supercell Lady Exacto Código Código Anitilo No, tengo el mercader Tengo tres De hecho De hecho ya ha fusionado dos No, de hecho es Eneric la que lleva el mercado Mirad cómo va subiendo No, no, no Nada humilde Creo que en la próxima no salga el mercader Porque como no salga A ver si gano alguna, hombre Dani 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 Dani, no seas malo ¿Qué pasa? Dani ahora mismo está Modo bestia Que lo sepáis Pero no tengo Nada para hacer Está silenciado Y tú para concentrarse No, no No, pero No seas malo Me vas a matar Hijo, Bucci No te me escapes Dame un abrazo Dame un abrazo Hijo, Bucci A ver Dame un... ¿Por qué no ha muerto? Perfecto No, pecero ¿Has muerto, pecera? Ah, sí Ha venido Ha venido Ha venido por mí Llevo media hora corriendo Y me sigue Escúchame Has venido a pegarme por la espalda No, no, no 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 hay espalda Desde la cámara Desde arriba Aquí no hay espalda Claro El único tema Es que me ha salido El hechizo favorito de Soba Que es el de la rabia Y eso me ha dado Un poquito de ventaja Que asco dan los pinchos El megatopo, tío Hostia Soba Soba tiene un ejército ahí Que mate a Skamu Le regaló 5 subs en Twitch No, me... Venta Escúchame Escúchame, Dani Puñetero, Dani Que está viviendo por mí Dani Dani Escúchame Hijo put... Dani Me cago conmigo ¿A quién tengo que matar, Toma? ¿Qué broma? ¿Qué broma? ¿Qué broma? ¿Qué broma? ¿Qué broma? Escúchame... Pecero Pecero, te odio Está medio muerto Está medio muerto Está arriba a la izquierda Escúchame... Espera, que lo visiono Escúchame, Dani el pobre me ha perseguido hasta la saciedad En plan, mira Voy noveno Hola, Rodrigo Hola, Rodrigo ¿Dónde vas? Dime, dime Vale, ¿así nos vemos o qué? Sí, ¿no? Vale Vale, soba Soba Uff Dani, Dani Un par de golpecito Un aviso ¡Ey! ¡Ey! ¡Eneric, no seas mala! Escúchame, lo bueno Dios Esto es un gameplay de huir Me parece correcto Buen gameplay Gracias, la verdad Mata la pecera y pesa esto Ya está, ya tienes bien Mata... Escúchame ¿Por qué cogí otra gallina, tío? Todos los youtubers ¡Cara, parece que la salga un grande! Es buenísimo ¡Dani! ¡Déjame vivir! ¡Dani, Daniel! Rodrigo, va Rodrigo, va, tío Bueno, bueno Rodrigo, va Rodrigo, va Va, tío, va Va, tío, va Me cago en diez Me cago en diez Sí, yo volvería, sí ¿Dónde estamos? Vaya, es agresiva, ¿eh? Yo voy a quedar último Pero lo importante es que no voy a morir ¿Vale? Hoy no te acerqué a mí Vaya, no gano ni media Hostia ¡Caldito! ¿Qué no? Ahora, ahora Ahora vamos a tener Ahora vamos a tener No, no, no Que sí, que no ¡Caldito lo que había hecho! Guamal ¡Caldito! Seguro ¿Qué pasa? ¡Infinity! ¡Estás en la merda! Voy con el turbo Escúchame, escúchame Me he hecho el equipo Me he hecho el equipo de Gallina, Montapuercos y Max Es mi único objetivo Sobrevivir lo que queda de partida ¡Joder! Daniel se ha puesto primero En silencio Sí Daniel, lo importante Daniel, no Daniel, no Matarlo, matarlo, matarlo ¡Vamoo! De nuevo, esto es una partida En la que todo vale Y eso es porque Las siguientes partidas Se complicaban muchísimo Y teníamos que calentar ¡Oh, my God! ¡Vamos, 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 my God! ¿Alguien tiene el mercader ¿E intentamos ayudarlo o qué? No, no tengo mercader Mayes, ¿tienes el mercader? No ¡Claro! ¡Oh! ¿No te salen en tu relación? Va No, a mí tampoco me ha salido Joder Yo no me piqué Vaya Y es que aquí hubiera sido algo muy potente Sí, sí, sí Bueno, pero es que para que te salga Cambiaforma sido dinámico Eso ya es una locura Me salió a mí Sí, sí Y porque todavía no sabía hacerlo bien Que si no ¡Epa! Tengo merca ¿Cómo? ¿Es mercancía? ¡Epa! ¡Tengo merca! ¿A quién le interesa? Buen precio Tengo merca, tú ¿Qué tienes para vender? No, no lo ha dicho Lo he dicho ¿Qué tránsito? ¿Qué más, no? Aquí Mayes diciendo Chicos, ¿qué estáis insinuando? Que estamos en directo Y a lo mejor Solo a lo mejor Después de en directo Os tengo que meter un puñetado yo Lo primero que dije Pero es que a mí se me olvida Ya te lo recuerdo yo Cuando me llega la denuncia Te la he enviado casi Infinity, ¿qué quieres? No, no, no Samu, Samu Me han lanzado Me han lanzado Me han lanzado un hechicito, ¿eh? Dani, ¿tú qué? Dani ¿Qué hay con tu rollo, Dani? Porque no me salte un gol ¿Cómo eres el escojón del mamón? Dani ¿Qué tal? Hostia, qué suerte has tenido Me he caído sin turbo Y te sale una gallina, ¿eh? ¿Qué pasao? Dani, me equivoco Que me ha dejado Dani En calzoncillos, tú Ya veo, ya Enhorabuena Eh, escuchame Dani Vale, vale Dani, tranquilito, ¿eh? Te estoy observando desde la lejanía, ¿eh? ¿Qué vamos a por Dani, dices? Sí, sí, por favor Sí, sí Dani Dani, chabú, un combo Lo digo en serio Como le dejéis en esta partida libre Os va a humillar Que lo sepáis Míralo, míralo primero Míralo primero Tío, puta Ven aquí, ven aquí Vale, vale, vale Eso Hola, hola Mare Vení, soba Vení, vení, vení Vení, vení, vení Te voy a dar un abrazo Vení, sana Vení, sana Vení, sana Vení, sana Vení, sana Te mazo, ¿eh? Tienes tiempo quieto, venga Que mañana voy a ver a Osai con el palco ¿Sí o qué? Sí, hombre Dani, nos estás dando cuenta Como viven algunos, ¿eh? Ah, bueno No he puesto a escuchar a Saiko Porque la verdad es que no me acordaba de muchas de sus pasiones Tiene Polaris, que es la tocha Daniel, ¿me tienes? Enamorado Contento me tienes, Daniel Enamoridísimo Dani, me tienes happy, ¿eh? Dios Al pan, pan Quiero matar a alguien Ah, bueno, está bien A veces me ocurre No te preocupes A dos de estas mayez Que voy Abajo a la derecha Abajo a la derecha Vení Infinity dice que regalan las hemas ¿Qué pasa? Que estaba matando No aproveches Cabrito Tú me estabas siguiendo antes Eso es lo que hay Madre mía Escúchame Podemos hablar de cómo Mare va primero Es pequeño, ¿no? Dime, sí, sí Yes, yes Partida flojilla Partida flojilla Sorry Es que va muy mal Tenía que recuperarlo un poco Venís a ganar Madre mía Venga A una chica farmeadora Abajo a la izquierda Venir todo Como se nota que Mare tiene marca Por eso Abajo a la izquierda Chavales Abajo a la izquierda Vamos, lo compartimos, tío Venga Escúchame Me gustan tus palabras Tío Es que ¿qué es esta partida? Rodri, mátame Yo acabo de tener una batalla Acampada contra alguien Acabemos Dani Rodri, mátame Mátame Aniquilo Acaba muriendo Fatal, fatal He utilizado el protip de Dani Buenísimo, ¿eh, Dani? 10 de 10 Ahora sí que sí Aniquilo Tiene una idea brutal La batalla campal en el centro Muy atentos a lo que propone A mí me ocurre algo mejor Cuando queden 30 segundos Nos vamos a la caja de gemas Y soltamos el móvil Me parece increíble Escúchame Quiero todas las manos arriba, ¿eh? Súper mina de gemas Bueno, aquí gana el que sobreviva, ¿eh? No minas, iba a decir No megas, ¿eh? No megas, no megas No minas No minas Pero si me instale una mega en un cofre ¿Cómo la puedes quitar? Aniquilo No se ha visto nuestros vídeos de protips Mi gente Ah, vale No lo sabía ¿Está en mi vídeo de protips? ¿Ha dicho uno? Sí Haciendo promociones y todo Madre mía Esa parte la voy a poner Omitida, omitida Vale Mare, ¿qué haces con un mercader? Eh, porque Mare Mare sabe que va a ganar igualmente, ¿sabes? Mare ha dicho Si sobrevivo, gano por gemas Ah, vale A ver, fue el tanque, pero Como diría un sabio Fue el tanque, pero también cuenta la vida que quiten Eso es verdad Ya, si te pegan por todos lados Claro, ahí está la cosa Vale ¿Se viene Shelly Mega? ¡Por Dios! ¿Se se imagina? ¿Se viene Shelly Mega? Quiero ¿Qué chaval, tío? Mare Venga, no valen Mega Mare está jugando Me la trae al Pyro Os vais a cagar Cuando llegue el nuevo Sorry, sorry No me sale nada bueno ¿Sabes jugar a esto o qué? Que sí Que se han puesto a pegar, coño Corre Menizana mi dolor Pero mientras tanto Menizana mi dolor Anda monjequí en Mallorca Vamos, 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 vamos Una bruja Oh, qué asco de cofres, por favor No me sale nada ¿Se puede utilizar 40 llaves, no? ¿Se puede utilizar 40 llaves, no? ¿Se puede utilizar 40 llaves, supongo? Que onda Te queda La veía todos los días Oye, ¿le saltará el copyright a Maya si cantamos este tipo de canciones? Pues lo más seguro Seguramente Sí, porque con tremenda voz Gracias Es que lo claváis demasiado Así que seguramente Me salve Lo agradezco Lo agradezco, la verdad Se nota que llevo practicando un tiempo, eh Sí, sí, tío Gracias Dani Menos mal, Dani No hay nada aquí, tío No hay bichos ¿Dónde están los bichos? Tira aleatoriamente Deja ser una bomba Deja ser una bomba Y me dejas calvo Pues lo he tirado para coger una bomba ¿Alguien de vosotros Que utiliza los emotes? Eh, hostia A veces se me olvidó de que existen Vale, déjame el árbol Tranquil Quítate que te voy a pegar, vale Déjame el árbol Sirve menos que el dedo meñique del pie ¡Ostras! Mira, había salido Shelly Y he estado a dos segundos de pillarla Oye, pues yo llevo muchas veces Es Shelly la amiga, ¿no? Sí, sí Sí Hey, perdón No, 1-40 Entonces vas muy bien en la partida, ¿no? Vamos, vamos Eh, Rodri Rodri, tranquilo Perdón, perdón Esta es partidata Esta va a estar guapa Sí Eh, bueno Lo diréis por ustedes Yo creo que tengo El peor equipo existente Pero lo malo es que no tengo a nadie fusionado Tío, esto va a ser complicado Tío, es que yo no tengo personajes Porque no me ha salido nada Perdón, perdón Perdón No están siendo bichos, tío Si no salen bichos Es un poquito Es un problema Ah, ostras Sí, pero es la realidad Y en el del castillo también O sea, si no te sale bicharracos o ruedas o lo que sea Es que Pillamos esto Pillamos esto Eh, chicos, nos vamos acercando un poco al centro No, 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 no Quedan muchos segundos Quedan muchos segundos Vamos Cuarto A Cuarto A Nada de centro Venga, voy moviéndome Voy moviéndome Como diría ella ¿Cuándo vamos? Un momento Chicos, chicos ¿Quién se está pegando? Daniel, me cago en todo Sí, solo quería coger cofre Vale, chico Cuatro Cuatro Tres Dos Uno ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Ha caído dos! ¡Ha caído dos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos! Dios, Dios, Dios ¡No te caes! ¡Pero si quedan seis vivos! Mira, 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 mira ¡Mira, mira, mira! ¡No te puedo creer! ¡Vamooos! ¡No te puedo creer! Tío, ¿cómo es? ¡No te lo creo! ¡No te lo creo el equipo! ¡Escúchame! ¡Aaah! ¿Quién? ¡Qué tremenda locura! ¡Pero! ¡Pero me acabaron de hacer esto! Y me he comido un boss ¡Vamooos! Y para acabar en las últimas partidas tocaba demostrar quién tiene el poder de supervivencia más grande Así que vamos solo con una única unidad y sin poder abrir cofres ¡Menuda locura! Eh, solo un personaje Mira, solo un personaje Solo un personaje Solo un personaje como... Solo pueden coger en la... No se pueden abrir cofres No, no, no No se pueden abrir cofres Una unidad Solo uno Una unidad Una unidad ¡Una! ¡Hostia! Espérate ¡Hostia! ¡Anillos de... ¡Anillos de... ¡No! 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 Está guapo, eh Dios Vamos, vamos Una unidad Una unidad No lo puedes curar Bueno... No lo puedes fusionar Sí, puedo usar dado si quieres Con nada Eh, bueno ¿Y ahora de qué nos sirve movernos? ¿Qué tenemos que hacer? Si no podemos... Matar bichitos solo, ¿no? Matar bichos Conseguir gemas Curarte Y ya está Intentad no morir ¡Hija de perra! ¡Aaah! ¡No! Tranquilo, tranquilo Tranquilo Acordaros Acordaros No poneros al lado De los cofres Que los abrís ¿Eh? Mierda He abierto un puto cofre Banearlo Escúchame Pues mátate al personaje Parece que no sabe jugar Ahora me lo mato Por ahí En algún sitio Ya está Dani 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 ¿Vos que estás ahí? ¿No me matas algo de esto? ¡Eh! Dani ¿No me matas alguno de estos dos Cabrón cofres? Esto está chongo, eh Mata más duro Esto es el mayor desafío De mi vida Aniquilo, ven Que te quiero dar un abrazo Aniquilo Aniquilo Esto está aquí No, va a ser difícil La verdad Rodri Están esquivando todo Chamo Que me equipa el pelo, eh Es que es más fácil Que se lo mata un bot, eh Es que si no voy a perder Eso va Es que se va a matar Buah, es mi... Acá Muy difícil No estoy esquivando cofres Que otra cosa, eh ¡No! Aniquilo Aniquilo Ven aquí, Aniquilo Ven aquí, Aniquilo Ven aquí, ven aquí Hostia, el cañón Qué buena, Aniquilo Qué buena por ahí Me lo están matando Chicos, no me metéis Que están matándome esta Que me falta Hostia Ahí está Hostia La otra, la otra Guau, guau, guau Me destrozan, eh El meterte Pégame, pecero Pégame, pecero Yo me estoy moviendo Mira, eso, eso, eso Le queda poco Le queda poco Ya Ya está Venga, gracias Eso va a subir Sin la chulca Tío, yo me voy a morir De seguida, eh Bro, te tengo poquísima vida Dani, Dani, no te metas No te metas Cúrate más No No No, Rodri Te odio Cómo la has follado No, 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 claro Que le muero sola Métense al medio Yo estoy igual Que metense al medio Y además es que no va a tocar con los bebés Tío, tenemos menos vida Claro, estamos en la mierda Escucha por ver Eh, 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 ¿por qué he visto Infinity con dos? Infinity Porque he matado a Jis Y me he parado para matarla Y me ha peo un pozo Infinity tramposo Dios Pero cómo me vas a matar con un hechizo Rodri, Rodri, has explotado, brother Pero cómo me vas a matar con un rayo Ay, alguien va a morir, eh Escúchame Está rodeado por tres cañones gigantes Tengo un niño de vida Pecero, me está haciendo la vida que tengo No me matas, no me matas ¿Eneris quién era? Es ella Escúchame, es la mejor partida de mi vida Daniel no, Daniel Daniel no, eh La mejor partida de mi vida Déjame, que voy a morir solo Si voy a morir solo Cualquier cosa No, me queda bien Vamos No, no, no Vamos, vamos Por favor, no hay corazones En todo el puto mapa Vamo, vamo 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 Rodri Va a ganar va a ser Greg Oh, oh, oh Dios Infinity se ha encontrado mi muerte, tío Hola, hola ¿Cómo me ha venido tú, eh? Escúchame Se ha encontrado tu muerte Se ha encontrado tu muerte Pero no el anillo Chino Me ha matado Vale, vale, vale Ojo Esta partida no es mala Esta, eh Esta está guapa Silencio, silencio Te digo Escúchame Que el juego así estaría guapo, eh Es muy peligroso, tío Hay un riesgo alto Yo muero Escúchame Yo te digo que el juego así molaría Sí, sí, no Hay un montón de NPCs Y no hay curación por ningún lado Bueno, eso lo diréis Lo diréis ustedes No, no, no Vamos Vale, deja de correr No, no, no Estoy a un hilo Estoy a un hilo De todo Estoy a un hilo Estoy a un hilo No, no Infinity murió ¡Cuál palomita! ¡Cuál palomita! Es imposible Él lo está haciendo bien Porque va con Greg Un tanquecito Yo también iba con Greg Y me han peinao, tío Mi gente Mi gente Os lo dedico A todos Gracias por los anillos Que habéis dejado ¡Uy! ¡Oh! Se acabó Sobreviví ¡Vamooos! Solo un personaje, ¿no? Sí Sí, sí, sí Ah, no sé ¡Dia! ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué bien! Pero que alegrais Y no vais a poder matarlos En esta partida Solo se puede utilizar Un personaje Perfecto ¡Oh! Suerte Suerte Madre m... Va ¡Colt! Che, se ve con Nita Cuenta como uno Cuenta como dos ¡Hala, es que es rata! ¡Es verdad! Te voy a matar el oso No, hombre, no Dejalo ¡Raparece! ¡Ay! ¡Pero que lo matamos! ¡Raparece! ¡Raparece! Lo matamos de nuevo Concentración, ¿eh? Concentración Y no con los cofres, chavales ¡Eh! La verdad es que te paras En medio y... ¡No! Sí, para aquí Cofre, bro ¿De qué me sirve matar a un duende Si me da monedas? Porque te da gemas Pero te da también ¿No? ¿No? No, solo da monedas Se nos llega a matar Soy un colt A veces también te da gemas A mí me acaba de dar gemas Ah, vale, tranquilita, ¿no? ¡Neri! Oye, Infinity ¡Ay, mi aburro! ¡Neri, explícaselo! ¡Ah! ¡Infinity, ven! Samuel, ¿qué pasa? Ven, ven, juguemos Aquí ¿Tienes algún problema conmigo, bro? Ven, Infinity Ven, ¿por qué corre Infinity? Vale, sor chaves Todos muy agresivos ¡Oh, usé una llave! No, no va a usar la llave Claro que no Sí, sí, sí Pero, por mío No, no va a abrir el cofre Efectivamente No, no va a usar la llave para nada ¡Achá! ¡No! Ya, sin querer, como ando ¡Qué chave! Estamos con un tranquilo, tío ¡Qué chave, Infinity! Yo llevo un personaje Pero está fusionao ¿Mare, me das un beso? ¿Qué? ¿Cómo? Me imagina Anikido con una... ¿Un fi? ¿Qué tenés ahí? Ah, la Supergashina ¡Cheta! ¡La Supergashina! La Supergashina ¿Has visto qué buena acción? ¡Tengo la Supergashina! ¡Ay, ay, ay, ay! Que casi he abierto Por favor, dale No puedo matar nada Yo no puedo pararme a pegar ¿Cómo? Yo estoy buscando árboles ¿Alguien tiene un árbol para mí? Yo tengo un árbol Arriba izquierda Que alguien le dé árbol Aquí hay árboles ¿Dónde estoy yo? Pero si no me matas Si no... Tercero, aquí tienes otro ¿Cómo te voy a matar con un Greg? Porque tengo un triste bo Un triste bo Pero si va a God No, sí En este modo va de lujo Pero para pelearme Como que no, ¿eh? No, no Y Dani se ha pillado la gallina Que con los pollillos esos Los pollillos Esa es la táctica Está mal tirado, ¿eh? Es la táctica Ahí, en el lado derecho Pecera Había Bueno, ya te los han robado Según ¿Qué me la ha quedado? ¿Cuántos hay? Aniquilo, ese personaje Tiene bastante vida, ¿eh? Sí Le lanza un rayo Y ha dicho ¿Qué haces, tontito? No, otro No quiero morir No quiero morir Estoy sufriendo Estoy sufriendo Que te curas Que ha abierto un cofre Que ha abierto un cofre Y no le he dao Aquí estoy Escúchame, lo mejor es que ese personaje se cura ¿Sabes? No seas malo No seas malo Es una forradísima esta chica Escúchame, Pecero Ahora mismo Escúchame, Aniquilo es como una torreta Ahora mismo Vas pillando el look que suelta Aniquilo es un legado Escúchame, es la mejor torreta del juego Rodri, Rodri, mátame esta gallina Mátame esta gallina Sí, pídese la otra Mátame tú esta En la esquina Vale, Mare está cogiendo todo Aniquilo, por Dios Claro Aniquilo sigue quieto, ¿no? Claro Es la maldita mejor torreta del juego Vale, ya estoy Si quieres el Heavy Y Heavy Si se queda quieto Va más rápido atacando Claro, claro Ahora mismo Aniquilo no lo para nadie Me está molestando tanto duende Pero es que no sabéis Todos los duendes que estoy matando, tío Es súper difícil Sobrevivir con tanto duende alrededor, eh Infinity, no te acerques Ay, me están matando No tengo nada Oye, que lo que está haciendo Aniquilo es legendario Está quieto farmeándose la lobby entera Escúchame, Aniquilo es mi padre Aniquilo es mi padre, de verdad te lo digo Es que ahora mismo Dios Ya está No, no Aniquilo legalísimo, brother Legalísimo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!